Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo de MyTimeAtSandork Mira, he descubierto una cosilla aquí, a ver, para cambiar partes de puestas Ya tengo un complemento también, que no sé lo que me han dado Ah, vale, nivel 10, pues no sé esto por qué me lo han dado, la verdad, ahora Y... bueno, lo de los niveles creo que se sube solo, creo, ¿no? Sí, creo que sí Esto es lo que tenemos en el inventario Gusán Esto se puede beber ¿Yo tengo comida y tal? No ¿Esto qué es? Licencia albañil, pues vamos a colgarla en casa Y esto, vale, pues hay que ir allí donde vimos en el anterior vídeo Que discutía con un albañil y tal, pues habrá que ir a ayudarle Seguramente tenga que hacer algo típico de MyTimeSportia De poner un... Un plano en el... en el sitio de trabajo Y... y hacer lo que... lo que manden hay A ver, de MyTimeSportia tampoco ha que enviado euro eso, ¿no? ¿Este quién es? A ti no te conozco, ¿no? ¿Qué pasa, tío? No te olvides de agregar agua a tu sitio de trabajo ¡Adiós! ¿Y este? ¿Se supone que...? ¿Este tampoco le conozco, no? Mira, el cuerpo civil Me parece guay Toma una presa ¿Y tú? ¿Sandy? ¿Puedo hablar contigo? Esto lo ha hecho un tío, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Ehm... Si voy a colgar esto Voy a volver aquí mismo, a ver Vale Vámonos Eh... Tenemos que ir... ¿Dónde es? No me pone... Ah, vale, para acá Ahí es donde entramos aquí Esto sí que lo podré romper, ¿no? Y éstas no atacan, ¿no? Hola ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hey! ¿Cómo está pasando a tu lado? Mi levantamiento de cráneo está casi terminada Las cosas han sido más fáciles desde... No hay rivalidad entre nosotros, ¿no? Supongo yo Es aquí, ¿no? Sí Logan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? de los ruines de Parádez Lost, aquí detrás de mí. Parádez Lost, era un mall de compra en el viejo mundo, pero después del día de la calamidad, todos los robots fueron locos. ¿O era antes? No lo sé. Nunca estaba bien en la historia. Oh, ¿quieres ir aquí? Pensaba que solo querías conversar conmigo. Sí, tal vez obtienes una comisión. Bueno, buena suerte. ¿No me dieron un arma? Creo que sí, ¿no? No, no me lo dieron al final. ¿Pico? No, no me lo dieron. Bueno, si es que ahora, claro, me van a funder los bichos estos. Es aquí, ¿no? ¿En serio hay peces aquí? Uy, madre mía. Esto no me parece bien, la verdad. Pero bueno. Esto es pico, ¿no? No. Quince. ¿Y yo dónde tengo que venir? Ah, que me estoy yendo para el otro lado justo. ¿Y esto de quién es? No. Ah, mira aquí. Bueno, le tengo que dar golpes. Ah, pero que tengo que pegarme con esta gente. ¿Es aquí? Sí, sí, es aquí. Y aquí tengo otra... ¡Yambo! Tengo que hablar con alguien más. Pues yo no puedo... Yo no puedo venir aquí porque es nivel 15. Pues me tendré que esperar, ¿no? Ah, que... ¿Dónde está la grúa? Es aquí, ¿no? Supongo yo. A ver. Lo mismo, me tengo que esperar por la mañana y hablar con el de la tienda, ¿no? Supongo yo. O es aquí. A lo mejor es aquí. Voy a darle caña a esto. A ver, me pone aquí, o sea... ¡Ay! ¡Corre! ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Es esta, ¿no? A las 3, ¿eh? Antes de las 3. No sabía yo eso. Habla con Key. ¿Quién es ese? A ver si me aprendo los nombres porque qué locura. ¡Eh! La niña. Esta es la... Ah, vale. Aparece. Me va a hacer un tour. Espérate, espérate, espérate. Espérate un momento porque... Vale. Me parece bien, carta de mamá. Adquirir. Adquirir. Y responder. Ahí está. El... De la iglesia. En el ayuntamiento a las 6, ¿ok? ¿Dónde estás, niña? ¿Estás por allá? ¿Aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Puedes ver el Acme allí! Me gustaría decir hola a ellos todos los días. A veces, creo que vendrán cosas que puedes... ¡Vamos a la siguiente stop! ¡Hola, amigo! No puedo decir que te reconozco. Afortunadamente, no tengo tiempo para los árboles en el momento. ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? A ver, yo no voy a comer tu paracional ya esta Owen Niño de la taberna Vivi, yo creo que te vi a ti, sí Y tú eres la típica Bueno, pues Voy aquí Es lo que me dice la niña ¿Qué es eso? No sé ni lo que me ha dicho Pues no habla Venga, venga, de él Si me estás contando bobas Ahorrar agua ¿Qué es esto? A ver, que me cuentas más ¿Eso qué es? La taberna Ah, el ayuntamiento Ah, que eres la hija de la alcaldesa Venga Una mena de oro A ver Por aquí Y contigo también, ¿no? Para el próximo stop en nuestro tour Por favor, trae tu atención A la iglesia de luz Esto ya lo vimos en el En el portia Bueno Hola Si viste a un hombre llamado Logan ¡Adiós! Hasta luego Vamos a ver ¿Qué es esto? A ver aquí si hay algo Una camiseta Vamos a ver ¿Qué camiseta es? No tengo ningún pantalón tampoco Esa aquí abajo Centro de investigación ¿Quién eres tú? A ver ¿Un nuevo construyente? ¿Por qué no me informé de esto? Un discos de datos A ver A ver Los discos y todo eso Ok A ver Esto ya más o menos Me acuerdo Una colección de diagramas Plus potencial Ven aquí cuando tengas más datos Ah, venga Construye un elevador en la grúa Vale Vamos para allá A ver Hay que mirar a ver si hay algún Algún cofre ¿Esto qué es? Ah Para vender cosas, ¿no? Bueno, te voy a vender las camisetas Que no quiero ya ¿Pero sigues hablando? ¿Tú quién eres? Este tampoco lo conozco ¿Tú qué eres? Maquinista ¿Qué es esto? Rocío y arroz Hay que limpiar esto, ¿no? ¿Eso me ataca? No Mira, he subido de nivel un poquito Esto no lo tengo que quitar, ¿no? Mira, están trabajando ya aquí Ayuda ¿Quiénes sois vosotros? Ah, es... No habláis, ¿no? Betty Filia de minería Ah, ¿no? ¿Banam? ¿No? ¿Y tú? La única que habla es Betty Que eres un arroz Gracias Es realmente bonito ¿Y esto? ¿Y esto? Y a ver, ¿dónde pongo el elevador? Es la movida ¿Es aquí? No No, pues no será aquí ¿Aquí ya lo he limpiado todo? ¿O me queda algo? ¿Puede ser que me quede algo? Es que me sigue... Eh, aquí está Es lo que me queda Amigo Pues tenemos que limpiar esto Mira, Rocky Mira, aquí le puedo comprar discos Y le puedo comprar de todo Me parece guay Pues se ve que tengo que construir La granja, quizá A lo mejor Es bueno, en el taller La granja, digo Mesa de trabajo Eso ya lo he hecho Fragua Esto sí que lo voy a tener que empezar a hacer Las fraguas, eh Ladrillos Sí Porque ladrillos no voy a poder hacerlo Y se ve que va a... Tiene que ser esto Fragua Cuarzo Cuarzo Me falta cuarzo Pues no sé si se lo puedo comprar O picar por aquí ¿Será esto? Rocadura 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 ¿Esto qué es? No quiero un gusano, la verdad Mira, hay un poquito de cuarzo ahí Mira, ya tengo cuarzo Palos de madera A ver Me tengo que salir de la ciudad Esto no lo puedo picar, ¿no? Orégano Ah Puedo seguir ahí Rocadura Estoy fuera ya, ¿no? No sé, ¿no? Joder Caca Yo no sé si me atacan Piro por aquí A ver Mira un pollo Eh, que ataca, tú No, no le hago nada Madre mía Tampoco por aquí Tampoco por aquí Ah, este sí Ese no Madera Palos de madera Necesito No sé No sé cómo encontrarlos Alguien de aquí Montón de madera Bicho Guarda aquí Vale Vale Madera tengo A ver si va a ser allí Palos de madera Voy a ver Voy para allá ¿Esto qué es? Te puedes quitar A ver si te voy a dar un golpetazo Venga, me voy a quitar Porque no me la quiero liar No la quiero liar Venga, me voy a dar un golpetazo Venga, me voy a dar un golpetazo Venga, me voy a dar un golpetazo Mabel No te conozco, ¿no? Bienvenido a Sandrock Hola Ganadera Muchas gracias ¿Dónde está eso de la hoguera? Es aquí Agusticia ¿Dónde es? Voy a mirarlo aquí Porque Ah, es en el centro de la ciudad Aquí tampoco te conozco Ah, arquitecto Muy buenas Aquí tampoco te conozco Ah, eres un nuevo constructor Bienvenido de conocerte Ok, Tori Creo que vamos a trabajar juntos mucho en el futuro Estoy tratando de convertir a Sandrock Volviendo a la jewel del desierto En cualquier modo Incluso si tienes Yo me gustaría ¡Hace más tarde! ¿Qué me falta por conocer? Creo que ahí está Ah, ahí Miguel ese ¿Qué pasa? Ah, que estoy ahí arriba Nos presentan aquí al pueblo Vamos a dejar nuestro pueblo Pero la reunión de hoy no es sobre adiós Hay mucho tiempo para eso En la partida de Máson No, hoy es una celebración de helos Vamos a darlo para nuestros nuevos construidores Gracias a todos Muy emocionada de empezar aquí Voy a hacer mi mejor para traer a Telecist ¿Te preocupes decir algunas palabras? Yo qué sé qué voy a hacer Amigos Bueno, no me esperaba eso Tenemos aquí una alma compagnable Todos Vamos pacientes con nuestros nuevos construidores Y una vez más Tenemos unos omelettes Por favor de la reunión Adiós Venga Ya está, ¿no? A ver ¿Qué me falta por aquí? Miguel, ven aquí Bueno, ese se está saliendo del río Sacerdote Y Gense, te conozco Cooper, te conozco ¿Tú? Sí, a ti también te conozco Pues creo que ya he conocido a todo el mundo aquí ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te has quedado ahí? ¿Te puedo regalar algo? Ya que estamos aquí Tortilla Mira, le ha gustado Bueno, vamos a casa Prácticamente Vamos a ver si acabamos aquello ¿Este quién es? Ah, esta Banam Pero contigo podía hablar, ¿no? Ah, no, era con la otra Contigo, ¿no? Ah, no Tampoco Tú no hablas tampoco Palos Voy a hacer el 6 ¿Dónde está la recicladora? La recicladora, la esta Se ha quedado ahí, ¿no? Tengo tanta Bobería ¿Cómo se mueve esto? Es que, madre mía Es que Tengo todavía esta bobada, tío No lo puedo abandonar y ya está Ah, no lo puedo No lo puedo abandonar Sí, claro Ah, no. Ah, no. Vamos a ver Ya se lo he puesto Ah, necesito combustible ¿Y qué es combustible para ti? Leña ¿Pero qué está pasando, tío? Que me da igual Vamos a ver ¿Pero que estoy saliendo? ¿Pero no me deja salir? Ahora Madre mía, tío El ladrillo Necesita combustible ¿Y qué tengo que meter aquí? Es que no lo entiendo Esto Ahora, ostias Que complicado es aquí Meterse aquí, eh La verdad A ver Bueno, pues vamos a dormir Porque hasta que termine esto Lo que vamos a poner La grúa A ver Ladrillos Pues mira Se están haciendo siete Así que Que se vayan haciendo Palos También tengo que hacer algunos A ver Puedo poner palos aquí Cojinete No sé qué es Bueno, a ver si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego